Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de los que amamos. Y efectivamente, amigas, amigos, el amor que sentimos hacia todos nuestros seres queridos nos hace que en forma continua y continuada estemos preocupados por todo lo que pueda acontecerles, sea bueno o malo, pero siempre, siempre nos preocupamos por las personas que más queremos en esta vida.